10 sucesos paranormales que captaron las cámaras de seguridad Número 10 Una cámara de seguridad afuera de una casa captó una misteriosa entidad oscura que aparece caminando e ingresa en el hogar Número 9 En la entrada de una casa la cámara de seguridad captó a un perro comportándose de una manera extraña como si algo aterrador estuviera delante de él Número 8 Una entidad fantasmal Es captada en el patio de una casa Y no tiene idea de lo que puede hacer esa entidad Número 7 En el patio de una casa Una extraña entidad luminosa aparece deambulando Y creen que pueda ser un fantasma Número 6 Por encima de una piscina en una casa Una extraña entidad es captada deambulando Y nadie te idea lo que puede hacer esta cosa Número 5 Número 5 Sobre una calle en México La cámara de seguridad captó un extraño objeto luminoso Que sobrevolaba a baja altura Y creen que pueda ser un ovni Y nadie te idea lo que puede hacer esta cosa 4. Unos hombres que estaban trabajando son testigos del momento que una motocicleta se enciende y mueve sola. Número 3. En una oficina, la cámara de seguridad capta el momento que un objeto cae al suelo misteriosamente. Número 4. Unos hombres que estaban trabajando son testigos del momento Número 4. Unos hombres que estaban trabajando son testigos del momento en Brasil. La cámara de seguridad captó una figura fantasmal que deambulaba dentro. Número 4. Unos hombres que estaban trabajando son testigos del momento que estaban trabajando son testigos del momento. Número 4. Unos hombres que estaban trabajando son testigos del momento Número 5. Unos hombres que estaban trabajando son testigos del momento Número 5. Unos hombres que estaban trabajando son testigos del momento Número 4. Unos hombres que estaban trabajando son testigos del momento Número 5. Unos hombres que estaban trabajando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video